Son tiempos de reflexionar lo bueno y lo malo que sucedió en el año. Es el momento de proponerse metas y objetivos. Son tiempos de comprometerte a alcanzar tus sueños. Deseo de todo corazón que este próximo 2013 esté lleno de éxitos. Salud, paz, armonía y amor para ti y tu familia. Feliz año y que Dios te bendiga. Para la vuelta atrás.